¡Hola amigos! Soy el Gatotron Superhéroe y hoy vamos a jugar a plantas contra zombies. Ayudaré a mis amigos de las plantas a combatir contra esos malvados zombies que quieren invadir el planeta. ¡Vamos a por ellos! ¡Al ataque plantas! ¡A por ellos! Esto está chupado. ¡Esos zombies no tienen ninguna posibilidad de ganar! ¡La victoria es nuestra plantas! ¡Ahora sí! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Para, para, 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 para! ¡Vamos plantas! ¡Para, para, 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 para! ¡A por ellos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Así se hace plantas! ¡Sí, así, así! ¡Los vamos a destruir a todos! ¡Esos zombies que están acabados! ¡Más vamos! ¡No tenéis nada que hacer! ¡Cuidado! 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 ¡Oh, no! ¡Los malvados zombies vienen en oleadas! ¡Vienen a por nosotros! ¡Plantas! ¡Equipo! ¡Juntos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡A por ellos! ¡Oe! ¡Vamos plantas! ¡Oe! ¡Acaban con ellos! ¡E! ¡Oe! ¡Míra ese zombie! ¡Tiene los días contados! ¡Zombie! ¡Estás acabado! ¡No tienes nada que hacer con todas las plantas! ¡Oh, no! ¡Viene una leana de malvados zombies! ¡Vamos plantas! ¡Preparados! ¡Esto comienza! ¡A por ellos! ¡Zombies! ¡Están sufriendo! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Las plantas acabarán con vosotros! ¡Vamos, plantas! ¡Todos juntos! ¡En equipo! ¡A por ellos! ¡Lanzamiento! ¡Dombis malvados! ¡Vendinos ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Disponen! ¡Pero mira ese zombie! ¡Qué feo eres zombie! ¡Qué feo eres! ¡Acabaremos contigo! ¡Las plantas y los gatitos venceremos! ¡Plantas! ¡Escuchadme! ¡Es nuestro momento! ¡Se abrid ahí! ¡Viven soles! ¡Vamos, plantas! ¡Un último escuazo! ¡A por ellos! ¡Hasta el infinito! ¡Y más allá! ¡Vamos! ¡A la ataque! ¡Oh, no! ¡Un zombie que nace! ¡Qué miedo tengo! ¡Qué miedo tengo! ¡Zombis malvados! ¡Vendinos ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡La victoria es nuestra! ¡Escortar su pavo! ¡No vamos a pelear más plantas! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡A por ellos! ¡Oé! ¡Vamos plantas! ¡Oé! ¡Acaban con ellos! ¡E! ¡Oé! ¡Míras a zombie! ¡Viene los días contados! ¡Zombie! ¡Estás acabado! ¡No tienes nada que hacer con todas las plantas! ¡Oh, no! ¡Viene una leama de malvados zombies! ¡Vamos plantas! ¡Preparamos! ¡Esto comienza! ¡A por ellos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Viene una leama de malvados zombies! ¡Vamos plantas! ¡Preparamos! ¡Esto comienza! ¡A por ellos! ¡Lanzadilla! ¡Lanzadilla! ¡Las plantas acabarán con vosotros! ¡Vamos plantas! ¡Todos juntos! ¡En equipo! ¡A por ellos! ¡Lanzamiento! ¡Zombies malvados! ¡Vendiros ya! ¡Vamos a ganar! ¡Esta batalla es nuestra! ¡Sí! ¡Hemos vencido a las malvados zombies! ¡Las plantas han vencido! ¡Y el planeta vuelve a estar de nuevo salvado! ¡Gracias a las magníficas plantas y a mi ayuda! ¡Una vez más los gatitos superhéroes y las plantas hemos devuelto la paz al universo! ¡Si te ha gustado este nuevo capítulo de Plantas vs Zombies! ¡Deja tu like a este lindo gatito! ¡Y nos vemos en nuevas batallas de plantas contra zombies! ¡A por ellos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!